¡Suscríbete! 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 El día que yo me pueda llevar Me tumbaré sobre la arena Y que mañana lejos me suba La marea ¡Suscríbete! Encima del mar De los deseos ¡Suscríbete! Ha venido A buscarme Dos recuerdos Dos días salvajes Adorando Tú ideal, palma En nuestras manos Y ahora sé Que nunca he sido tu princesa Pensar que no es la sangre de mis venas y ahora sé que un día veo que no era de tumbar sobre la arena y que me lleve lejos cuando suba la marea. ¡Gracias! Y ahora sé que el día que yo me muera me tumbaré sobre la arena y que me lleve lejos cuando suba. Y que me lleve lejos cuando suba.